Música Las ideas mías que fueron para lograr tener este coach fue que el transporte, un peligroso, ir y venir a Caborca pedir más era una extensión del plantel Caborca que fue por donde empezamos y el peligro de que teníamos un camión pues fue muy peligrosa la carretera en primer lugar La comunidad de Pitiquito es parte importante de la historia de México data desde antes de la época revolucionaria se ha venido forjando con prosperidad por su gente con visión de futuro de esfuerzo y gran compromiso social aún a pesar de estar anclado en el inóspito desierto de Sonora Música En los últimos años autoridades y sobre todo padres de familia preocupados por que sus jóvenes tengan acceso a estudios de nivel medio superior dentro de la comunidad disminuir gastos y riesgos de traslado al estudiar en Caborca u otras ciudades llevan a cabo importantes esfuerzos de gestoría y eligen el modelo educativo de colegio de bachilleres del estado de Sonora como opción idónea para la educación media superior en Pitiquito una vez tuve una reunión con con este con José Riedo que iba pues Sirena iba con su hija yo le decía a él pues que los interesaba un colegio aquí o un camión bueno gratis Música 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 Gracias por ver el video En septiembre de 1993, el plantel inicia sus funciones educativas, funcionando como extensión del plantel Caborca. El 21 de agosto de 1995, se inauguran instalaciones del plantel Centro, un edificio histórico de la comunidad, operando hasta el 26 de agosto del 2008, fecha en que se inician operaciones en las nuevas instalaciones, ya como plantel de administración directa del Colegio de Bachilleros. Como maestra, la verdad, el mayor orgullo, la mayor satisfacción, pues es verlos a ellos realizados profesionalmente, y si no es profesionalmente, pues como padres de familia, como parte integrante de esta sociedad, un poquito, y que de alguna manera contribuyan en la economía, en la política, en la convivencia social de forma positiva. Siempre, siempre se le ha dicho al alumno que lo que hagamos, siempre vaya en ese sentido, en el progreso, en el bienestar, en el ser feliz y en el buscar las cosas que a ellos en un momento determinado los lleve a un buen camino. En sus 20 años de historia, han egresado 18 generaciones de jóvenes, comprometidos con la comunidad y la visión y misión institucional. Además, se ha consolidado como plantel y ha aportado grandes logros a la institución en las áreas académica, cultural y deportiva. Hola, mi nombre es Omar Ramírez, soy alumno del plantejo al signo Félix Cerna de Pitiquito. Soy un joven que procuro desempeñarme lo mejor posible en las áreas que me interesan, como son la académica, ya que tengo un promedio de 99, y en lo deportivo, ya que soy representante del COASH a nivel nacional en el evento de Panadems, donde quedé en cuarto lugar en 200 metros. También, soy tercer lugar nacional del joven más rápido de México, y ahorita estoy en un tiempo de 11 segundos en los 100 metros. También me gusta mucho la música, ya que toco dos instrumentos, guitarra y piano. Yo quisiera decirle a todos los jóvenes de Sonora, de todo México, que se esfuercen en todo lo que quieran, que cumplan sus sueños. Y yo cito una frase de un deportista sonorense, que acaba de ganar media de bronce en el Mundial Atletismo, Luis Rivera. Que es, si pasa por tu mente, pasa por tu vida. El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y el plantel COASH, Faustino Félix Cerna, agradece de manera muy especial a la comunidad de Pitiquito, de Altar y de Caborca, por confiarnos a sus hijos a lo largo de estos 20 años de trabajo fecundo. Nuestro plantel, fiel a la esencia de su visión y misión institucional, seguirá firme con el compromiso de forjar generaciones de jóvenes integrados y comprometidos con esta bella región de Sonora. Con el orgullo de ser Covach, ¡Felicidades, Pitiquito! ¡Felicidades, Pitiquito! ¡Felicidades, Pitiquitos! CC por Antarctica Films Argentina